Vamos a hacer unos retos de comida, esperemos que lo disfruten, ¿listos? listos ok, vamos por la comida tápense bien, los ojos hay que hacer trampa para ganarlo que huevo se hace mala mantequilla, ¿verdad chiquis? la mayonesa no o sea, ¿nosotros les cogemos al contrario? sí manchatelo ay, no se ven bien mis zapatos ¿cómo voy a ver, güey? pero pues yo creo que desde esta madre no, no me doy, quiero ver tantos zapatos esta madre alguien tiene un dólar, güey lo voy a dar este pinche homeless la madre, mi abuelito usaba unos más carros, güey la mesa ¿pero va a ser un uso para cada uno o...? o... o... oye, a ver, ¿dónde estás? aquí a ver... como sea, güey a ver... si no me están jugando una pinche broma jajaja 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 y que la vas te pasa, ¿ok? o sea, la vas te pasa... si tú eres capaz de... No lo voy a atinar. Algo no tan difícil, morena. Nunca le vamos a atinar. Tenemos que atinarle, si no, vamos a perder. Yo le estoy en Chile con el chile. Se molaba decir chile, güey. ¡Más allá chile! Todos nerviosos, como si le fuera a pasar algo. No sé, muchos con leos o gusanos. No me toques la chichi, vamos a... No vayan a combinar una cosa. Bueno, no se van a combinar, eh. Yo voy a sentir pan y voy a decir pan, güey. Sí, ya está correcto, loco. ¿Se paró o cómo? ¿Se paró? Ya se fue. Vale, güey. No, pero está fácil. No, muere. Me la acuerdas de que tenemos que ganar, güey. No, 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 no. Ni verga me tomo un chile. ¿Qué? Pérate que te ríe por cualquier cosa, Lunga. ¿Y tal? Verga, me voy a quedar callado. Viva, vete arriba, no mueve. ¿Están listos? Ya. Listo, jamás. Preparado siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lista? Ok, vale uno, eh. Uno. Ahí te va. Agárralo. Agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Eso no te vas a hacer. No lo vuelas, tómale. ¿Qué es? ¿Sabe a rompope? Sí. A ver, con apagado. ¿Con rincón? Sí. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No tienes que perder con el aqueo de equipo. Es leche. ¿Ve? ¿No te gusta la leche o qué? No, eso. Lo voy a volver a probar porque no. Es que tomamos 2%, loco. ¡Ándale! ¡Atínale! Vamos, atínale o nos toca el castigo, ya sabes. De verdad, wey. Mis poderes de gordo se prendieron. Ya latinó el, loco. Ya cállate porque tengo que atinarle. Ya latinó Kevin. No, wey. Ya ganamos, loco, la neta. Ay, no mames, no quiero ver. No quiero comer, wey. No puedo, no puedo. Es que, no sé. Es las únicas que están aquí. Wey, no mames, wey. Es más, yo latino, wey. ¿Se puede? Sí. ¿Lo puedo o no? No, 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 no. Es que tampoco me... ¡Es que no me deja concentrarme! Es que no me deja concentrarme. Estoy perdiendo muy lento. ¡Dóérmela a mí! Ya cállate que le voy a dejar. Me caí. Sí. Es de coco. No. ¡Ay, wey! ¿Ya vas a...? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver. Ahí está. ¡Ay, no! Me perdiste la segunda opción, me lo deja ir. ¡De acuerdo! No, esa madre es de coco. ¡No! Mira, güera, aquí en la casa Mira, nomás hay leche de coco, de almidras Y de avena ¿Qué número quieres? El cuatro ¿Cuál era? El dos me dijiste Ay, yo no sé por qué me escogen A ver A ver A ver, el bociquito Ay, no manches Es salsa, ¿no? Sí ¿Es algo frío? Es chipotle, güey Este es jamón ¿Es chipotle, no? No Pero es salsa Es jamón Ay, luego vuelo Jamón ¿Qué dijiste, Kevin? Jamón Salsa Salsa Dos, dos, uno Dos, uno ¿Qué sigue? Y la número cuatro ¿Cuál era el dos? El cuatro Y el de ella era el dos Queda ¿Te lo cambio? Para mejor, ¿no? Para ser justos Está bien Abre grande, Kevin Abre, abre el hocico La boca A ver si te lo debo quedar Voy despacito Tú chúpale como quieras Salsa 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 Sí, platinó Y ahí platinó los tres Qué mame, güey Soy gordo A ver qué, nos toca Ay, no manches Que me dieron los tres Esa pinche vez Qué fea Nos toca A ver Ay, yo cómo no vas a ver Soy gordo, güey Conozco todos los sabores Y colores Ahora me toca Mi sangana, mujer Ya Ya me estoy poniendo El A ver qué Y, Kevin Si pierdo, ¿qué hacemos? Tú te comes el chile Claro, yo, amor Los dos van a comer el chile Tú te vas a comer el chile Solito, te los dejo Está el otro refrigerador también Entonces, ¿cuántos chiles Vamos a comer? ¿Cuándo decido? ¿Dos? Dos Qué lindo, güey A mí te pasaban de verga Voy con la leche No tomas leche, ¿qué? Nada, más leche de dos por ciento ¿Por uno de los por ciento? Sí, no te gusta nada Mendoza, no te gusta la de coche Le da, también, hasta la de coche Oye Por eso te dijiste Esa chiquis me va a hacer que me dé la diarrea No te va a tardar tanto Te va a castigar Alguien me dio pinche Le hice fe Yo no lo escondí Ahí va Sí, chiquis No vas a ver que me echó el roe Ok, bueno, a ver, voltea ¿Qué primero? Del número 3 El número 1 ¿Y cuál es el 1? Échame el que quiera Te voy a poner todos igual ¿Cómo te voy a decir? Oye, es este Y ya vas a ver qué es Ok, una Una Dos Abre la boca A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Guac Es ave Se estaba engano, no sé Es ave suero Ahí está ¡Un foto! No Me dio a catinar Ah, pues ese es el último Suero Está bueno No es medicina, ¿verdad? No Sí sabe, loco ¿Sí sabes qué es o no? ¿Tienes más? Otro ¿Qué? A ver, échale otro poquito Que me muera ¿Puedes? No No Me sabe como A un yogur No sé Pero Un yogur racio ¿Me está en radio el sabor? Kevin, dime A ver, dómalo a mí Ya, pues Ya Ya, no sé Un yogur de Un ranch ¿Un ranch? Sí No, pero ¿Qué es eso? ¿Qué sabe racio? ¿Qué es yogur? Vale No, pues ya No, nada Vamos a empate Vamos a empate Vamos a empate A ver ¿Cuál es su rancho? El dos Es que está así Dos Sigue Una pica fresa No De esas chiclosas No ¿Cómo no, gordo? No Sí, gordo No ¿Sí? Esa no es pica fresa ¿Sí? No De esas chiclosas de fresa relleno de Un bolso de chicle No No ¿Quieres ver? ¿Tienes más? ¿Por qué me quita el sabor? Es tu última Así le llamaba a Miguel ¿Tienes más? Sí, otro está bajo Sí, pero ya es tu último ¿Por qué me quita el sabor? ¿O bien? ¿Y Kevin? Si no la tiene, ya vale el micheto ¿No la has probado o no? ¿Qué es esto? ¿Neta? ¿Sí o no va a saber? ¿Sí o no va a saber? ¿Qué es esto? Oh, ok Sí es, pero ¿de qué sabor es, Mori? O sea, sí es una pica fresa, pero ¿de qué sabor es? ¿Me sabe mango, güey? Sí Ahí está Ya Kevin, se la cago, ya valió Ya valió bien Si no eres Mira Yo sé que debe de estar muy fácil Pero si la voy a oír ¿Qué? Capsule Sí Capsule Pero es que no se viente hasta yo tengo miedo Pero sí, como que sí me sabía Y como que no Pero no dice, ¿cómo se llama? A ver, déjame No va a hacer trampa la huella Sí, sí me sabía como Capsule Pero a la vez no Por eso dije Sí, será, no será No, güey Yo te digo que vamos a comer esa madre No, ahorita Si los dos atinamos Quedamos empates Y todos comemos chiles Así es Nos vamos a muerte súbita Ni él, ni él, todos Kevin contra mí No, todos comemos Vas perdiendo como la güera El Kevin va de tu equipo Y yo voy en el equipo de la güera ¿Pero qué tipo de ranch es? Ranch de ranch De aguacate ¿Qué tipo de ranch es? 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 Ya valimos madre Yo tampoco sé qué es eso Y lo estoy leyendo A ver, ¿dónde el porno? A ver, ¿qué hago? Ya, a ver, es la tercera cosa que van a probar ¿Una, dos? ¿Qué hago? Ay, mi babocha Esto es cereal Ay, hipotesis Sí, Kevin Sí, Kevin ¿Lo adivino? Sí Sí Para la madre Como que sí, sé ¿Qué es? Pero no sé un nombre Lo he probado Pues que yo tampoco me sé el nombre de eso Ah, perdón ¿Es él? No Cáete Quiero decir que sí es eso o no Tengo uno en mente Tengo uno en mente Y Kevin Te vas a dar una manchilada Mira Mira Mira, creo que ¿Tú latinas de todo, more? Sí Atínale, güey Ok Para que hagamos empates, güey Va a ser Si sea decisivo Entre güey y yo ¿Tú es la calabaza? No A ver, trae esa madre, güey A ver, trae O esta Google Traductor a la verdad Yo no quiero probar A ver, a ver ¿Es calabaza? Sus ojos No sé Yo no quiero probar ¿Te quedas con ese? A ver ¿Verdad? ¿Te quedas con eso? A ver, la madre lo conoce Bueno, es calabaza Para mí me sabe No sé Muere, a ver La madre muere Porque la madre sí lo conoce A ver Abre tus ojos No No, pues Yo lo quería probar Ah, ya sé ¿Cuál es son? No No, no Es calabaza ¿Quieres saber? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Son... Ah, no No Es... Dates Se llaman dates Pero no sé En el... No, no 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 Perdimos Es que son Son las que como para... ¿Cómo se llaman? Si ya está dicho el nombre, creo A ver Vamos, güey, a ver Para terminar con mi piñadera Se me agüí ¿Qué pasa? Oye No, se me agüí Muelela Montella, recaladora Con permiso Tranquila, chagrada Bueno, oye No se llaman daltiles Por si Daltiles no Ok, ya Daltiles Muévetelo acá Es que el velo está acá Ana, ponle Con esta cosa Quítale el guapo Kevin No, tú vas a tener esta en medio Ok Chávez Quédate tu ojo Y agarra la que Tengo cerrado Cierren el ojo Tiene que agarrar dos, eh No, no No, no No, no Habíamos quedado que dos Ah, no ¡Cabrón! Sí, Vela Vela tuvo la idea Yo estoy escogiendo cuántos y ellas dijeron que dos ¿Qué tal si habían perdido ellas? Iban a comer dos Yo había entendido dos Bueno, le agarra dos culero Pero sí Árabe, la cierra los ojos y agarra dos Verga, güey Yo pensé que habían dicho dos sabores No, no creo que me hagan eso Dos Ya Sí, a ti A mí me vas a dar el talbudo A ver, igual se haré A ver qué nivel están Ya Kevin abre los ojos Verga, jalapeño Por lo menos ¿Jalapeño? ¿El verde? No, este creo que es el Ripper, ¿no? ¿Y el rojo? El rojo es... Sriracha Sriracha Está fácil Ah, no, espérame ¿Tiene manchas? Uy, es el Carolina, güey Carolina Él es el sriracha Pásame el Carolina si quieres Ese sí te va a chingar Él tiene sriracha Espera No, no te cómetelos Estás tragando mi... Sí se van a jane. ¡Ay, güey! Este cabrón Ni cosquillas le iban a hacer Pensé que no había tomado nada ¿Sabes qué? Yo les voy a decir algo, me va a leer a... No, no, no Se echó los dos Se echó los ojos. Se echó los ojos. ¡Se abre! Espera y escucha. No me lo puedo pasar, güey. No me lo puedo pasar, güey. Seguro que la acera se rote con la leche de almendras. Me lo paso el Ripper. Ah, se encheran algo, güey. No, si huele hasta acá. ¿Cuál es? ¿El serracho? Este... ¡Ay, güey! Este es el Cayenne. Este es el Cayenne. No, déjame ver el nombre. Carabanero. Carabanero, Ripper. Este es el más encheroso. Ah. Es de manchero de carabanero. Es este. Ay, güey. ¿El Carolina Ripper? Sí. Es el que tiene manchas. No, es este, ¿no? No. Este es el Cayenne. Este es el que tiene manchas. Ay, güey. Están chiquitos, pero peligrosos, eh. ¿Por qué crees que no se quería entrar? Oh, ya. Que al probar. Que al sirracho es el menos. El más el carabino. Bueno, ya lo tomó. Pues sí. Te ordenaste, Perro. Ajá. no me calo ese me calo mas el jalapeño este este todo el mundo le cala este es el que me cala este es el que yo comi este yo no lo aguante este era el de toda la ruina este es el de habanero este es el de habanero que me encanta te va a doler a ir a mirar el baño yo he experimentado buenos horos es muy diferente que con pollo mira ahi estan todos los sabores yo me chingué cuantos? cuatro? yo que vi si echatelo todos juntos este y ya se comio este no mas el zirracha no el zirracha todavia no ese no este no me calo el jalapeño de volada osea porque estoy enchilado ya estas enchilado jaja 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 j Esto fue algo diferente. Esperemos que les haya gustado. Tienen me gusta si les gustó. Comenten. Suscriban si no lo han hecho y... ¡Ay wey! ¡Suele la campanita! ¡Ay wey! ¿Se puede cambiar ahora? ¡Yo creo que sí! ¡Ay me mareé! Me marean estas cosas.